Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de Right Eye para esta semana 721 al 727 pero antes de empezar quiero dar las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal y a todas las que me siguen y también quiero recordarles que aquí abajo de este video voy a dejar el link de nuestra página casafamiliatv.com para que pasen directamente a visitarnos ahí tenemos mucha información para todas las nuevas que gusten aprender a cuponear así que también recuerde que para este domingo no viene insert de cupones en el periódico así que no vaya a comprar el periódico y nada más voy a hacer la transacción de CBS, de Right Eye y de Walgreens para esta semana no voy a hacer la transacción para las principiantes por lo mismo de que no viene cupones para este domingo así que no vaya a comprar el periódico bueno así que tome nota de las transacciones que vamos a hacer para que vea que cupones vamos a usar recuerde que el precio y las taxas cambian así como también el valor de los cupones vamos con nuestra primera transacción aquí vamos a comprar los productos de Sally Hansen estos están en la compra de 15 dólares nos regresan 5 estos están a precio reducido a un 40% de descuento vamos a comprar 3 esmaltes que están a 5.69 va a ser un total de 17 dólares con 7 centavos y vamos a usar 3 cupones de 2 dólares cada uno que lo va a printear en cupos.com después de los cupones pagaríamos 11 dólares con 7 centavos y nos regresan 5 y aquí vamos a meter otros productos así que vamos para abajo vamos a comprar los productos de Colgate vamos más abajo más abajo creo que está en la última página no recuerdo muy bien pero vamos más abajo vamos más abajo aquí está el enjuague bucal está a 4.49 aquí vamos a comprar 2 porque nos permiten 2 veces por tarjeta va a ser un total de 8 dólares con 98 centavos y vamos a usar 2 cupones de 2 dólares cada uno que lo va a printear en cupos.com después de los cupones pagaríamos 4.98 y nos regresan 4 dólares 2 dólares por cada colgate y aquí también vamos a comprar los productos de Stay Free estos están a 2.99 vamos a comprar 2 porque también nos permiten 2 veces por tarjeta va a ser un total de 5.98 y aquí vamos a usar 2 cupones de 1 dólar cada uno que salió el 5.5 en el Smart Source después de los cupones pagaríamos 3.98 y nos regresan 4 dólares 2 dólares por cada Stay Free esto nos sale totalmente gratis esto va a ser nuestra primera transacción va a ser un total de 20 dólares con 3 centavos pero si usted tiene Yuppie Rigos de la semana pasada aquí lo puede usar para que pague menos de su bolsa y si no pues va a pagar 20 dólares con 3 centavos pero nos regresan 13 dólares así que nos vamos a la segunda transacción y nos vamos para arriba vamos a ir por otros productos así que vamos para arriba más arriba más arriba creo que está hasta aquí arriba los productos de Coppertone aquí están estos están a 7.99 y en la compra de 2 nos regresan 4 dólares vamos a comprar 2 va a ser un total de 15.98 y aquí vamos a usar un cupón de 5 dólares en la compra de 2 que salió el 6.23 en el Smart Source si usted no tiene ese cupón también lo puede printear en cupons.com ahí está el cupón de 5 dólares en la compra de 2 así que después del cupón pagaríamos 10.98 y nos regresan 4 dólares y aquí también vamos a comprar los productos de 3M estos están a 2x7 y nos regresan 2 dólares aquí vamos a meter 2 cupones de 75 centavos que salió el 6.23 en el Red Plum después de los cupones pagaríamos 5.50 y nos regresan 2 dólares esto va a ser nuestra segunda transacción va a ser un total de 16 dólares con 48 centavos pero aquí vamos a usar los 13 dólares de Yuppie Rewards de la primera transacción nuestro total a pagar aquí va a ser 3 dólares con 48 centavos y nos regresan 6 dólares con los 6 dólares nos vamos a la tercera y última transacción aquí no vamos a hacer más así que vamos a comprar los productos de Garnier estos están en la compra de 15 nos regresan 5 dólares y los productos de shampoo o los productos para el cabello están a compra 1 y el segundo a 50% de descuento así que vamos a comprar 3 shampoo que está 3.99 a precio regular y pues sería 11.97 y también vamos a comprar 3 acondicionadores que nos va a salir a mitad de precio sería 1.99 cada uno por 3 serían 5.97 va a ser un total de 17 dólares con 94 centavos y aquí vamos a usar 6 cupones de 1 dólar cada uno que salió el 7.14 en el Red Plum después de los cupones pagaríamos 11.94 y nos regresan 5 dólares y pues aquí vamos a meter un producto de Venus que está aquí abajo aquí está estos están a 9.99 vamos a comprar el guillet Venus aquí vamos a usar un cupón de 5 dólares que salió el 6.16 en el Red Plum después del cupón pagaríamos 4.99 y nos regresan 2 dólares esto va a ser nuestra tercera transacción va a ser un total de 16 dólares con 93 centavos después de los cupones pero aquí vamos a usar los 6 dólares de Yuppie Rewards de la segunda transacción nuestro total a pagar sería 10.93 y nos regresan 7 dólares así que con eso nos vamos a quedar nada más vamos a hacer 3 transacciones en esta farmacia no hay más así que usted lo puede acomodar dependiendo de los cupones que usted tenga y de los productos que usted quiera comprar porque aquí en esta farmacia nada más podemos hacer una sola transacción en un día y si queremos hacer la segunda transacción lo tenemos que hacer al siguiente día para que podamos usar nuestros Yuppie Rewards acumulados así que eso va a ser todo recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de algunas páginas para que lo visite y también voy a dejar el link de mi Facebook para que usted me contacte así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!